Y si te vas tranquilo Tú no eras mala, tú eras maldición Como encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión Pero que te fuera fue mi visión Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamarme a Leónce Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo, más rico desde entonces Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira más Otra mentira más que me hice Ojalá esta historia fuera foto Pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble Esta ni agua aunque alguien te tapice Me da auxilio cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba y como un día y te tocaba Te quejabas pero te quietabas Si es que te maravillas, tú te sientes en la tapa Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamarme a Leónce Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo, más rico desde entonces Y si te vas tranquila Y si te vas tranquila Que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira más Más tú estás celosa obligado Y todavía no sabas con lo culo que le daba Tú no estás la heredad Llámame nunca que hoy estoy ocupado Tú no eras mala, tú eras maldición Tú no eras mala, tú eres maldición Tú no eras mala, tú eres maldición Tú no eres mala, tú eres maldición Como encontrarme si eres perdición Yo que yo soy libre y tú eres la prisión Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamarme a Leónce Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo, más rico desde entonces Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo el que luche El que en tu cama luce El que en tu cama luce Cerebro Tú me lo aplaud El bloque Pasa el tiempo y eso se olvida 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 Y si te vas tranquila Tranquilo